En este episodio voy a analizar una entrevista que le hicieron a Saúl Reina, un youtuber mexicano que vive en Canadá. Muchas personas me han enviado correos electrónicos y mensajes directos en las diferentes redes sociales y me han pedido que dé mi análisis, mi opinión sobre la información que él ha compartido. Él ha hecho una entrevista y un video en su canal sobre el lado de la historia de su divorcio, su lado. Pero antes de comenzar a hacer el análisis, porque pensé mucho en hacer este episodio, quiero aclarar que no estoy atacando a Saúl Reina, no lo estoy criticando, no lo estoy exponiendo. Simplemente estoy tomando lo que él dice para hacer un análisis de acuerdo a la filosofía Redfield. Así que vamos a ver el video. Y voy a tratar de monetizarlo. Y ya, así me empecé a ir. Ahorita ya me desmonetizaron todo. Está desmonetizada mi página de Facebook y está desmonetizado mi página. La mayoría de los videos en YouTube están desmonetizados. O sea, en amarillo. ¿Por qué? Por... Mira, yo pienso... No tengo evidencia, pero yo pienso que cuando mi ex subió un video anunciando que nos divorciábamos, ves que ella subió un video llorando y todo esto, los canales de chismes lo explotaron. Entonces recibí muchos reportes. Mi página de Facebook me la suspendieron, me dijeron... Ok. Primer comentario es que yo les he enseñado que las mujeres van detrás de la reputación de un hombre. Cuando el hombre las deja por X causa, las mujeres buscan destruir la reputación de ese hombre, incluso siendo papá de sus hijos. Eso le pasó a mi papá, que es el abuelo de mis hijas. La mamá de mis hijas destruyó su reputación en un restaurante donde mi papá se presentaba con su grupo musical y dejaron de contratarlo. Estoy haciendo este video porque su caso, lo cual es muy lamentable, tiene muchas cosas parecidas que yo viví. Él apenas está entrando en esta vivencia, pero él tiene algo bueno, que en este tiempo hay demasiados canales que están explicando la verdadera naturaleza de las mujeres, que estamos exponiendo, describiendo el comportamiento de las mujeres tóxicas en Occidente. Eso es algo que yo no tuve. Vamos a seguir escuchando. Hubo un video en particular, no recuerdo quién fue el que lo subió, de esos de TikTok, de chismes. Y llegó viral, como 5 millones de visitas. Y cuando empezó a salir ese video, yo empecé a recibir reportes en ambos. Mi página de Instagram, mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi canal de YouTube. Y mi cuenta de Facebook me la suspendieron. Me dijeron, este, tu canal está bajo revisión por muchos reportes. Bueno. Lo primero que hacen las mujeres es victimizarse. Incluso cuando ellas hacen algo malo, ellas actúan de victimarias, pero ellas lo que hacen es victimizarse para manipular, triangular a las personas cercanas a él, que más adelante vamos a ver eso también. Pero buscan destruir la reputación de su expareja. Indiferentemente por lo que haya sucedido, por lo que se hayan separado. La mujer siempre busca destruir la reputación del hombre. La mujer siempre busca victimizarse para que las demás personas manipuladas vayan y ataquen a este hombre. Entonces ya después me la volvieron a publicar. Ya es visible, pero la monetización ya nunca regresó. Y ya ahí se quedó. Y en lo de YouTube igual me dijeron lo mismo. O sea, me dijeron que cuando alguien, cuando más, más de 10 mil personas te reportan en un periodo de 24 horas, te avisa, te dice, está siendo reportado de forma... O sea, la gente que ponía, no, que contenido que incita al odio, o sea, algo para chingarte. ¿Quién sabe? O sea, por privacidad no te lo dicen, pero pues algo así. Y sí te fundaron mucho cuando pasó todo ese tema del divorcio. Sí, sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Porque quedaste como el malo? Sí. O sea, si tú ves... Yo no he dado mi versión de los hechos. Nadie sabe de mí qué fue lo que pasó. Y ni siquiera lo saben de ella. Ella simplemente hizo un video llorando, diciendo que yo había terminado mi relación con ella. Imagínense a una mujer que ya yo esto lo he dicho mucho en mi podcast. Las mujeres van a llorar a las redes sociales para manipular a las personas, a exponer su vida para manipular a las personas para ella desahogarse. Hablando de su vida privada en las redes sociales. Esto solamente muestra cuán narcisista, enferma y tóxica es esa mujer. Tan sencillo como eso. Y los canales de chismes lo recogieron de ahí. Ella en sí, ella no habló mal de mí. Ella solo dijo llorando, Saúl Reina acaba de terminar el matrimonio conmigo. Así, fue lo que ella dijo. Y los canales de chismes de eso son. Pues es que decías de muchas cosas que ya tenías otra pareja. Ajá. ¿Y si tienes otra pareja? No, no. Mira, es así cuando sabes que un matrimonio se acabó. Es cuando tú la dejas, no por otra mujer, sino por tu propia paz y felicidad. Es ahí donde sabes que es en serio. Porque tú te puedes enamorar temporalmente de una mujer, quedar hipnotizado, que te sientas muy atraído a ella y de tonto dejas a tu mujer. Pero la estás dejando por otra. Porque esa mujer te está jalando. Pero cuando lo que te está jalando no es otra mujer, sino tu paz mental y tu felicidad, es ahí donde, en mi opinión, es mucho más concreto el final de esa relación. Totalmente cierto. Cuando los hombres dejamos a las mujeres por su toxicidad, porque nos damos cuenta que no nos podemos dejar seguir drenando, valga la redundancia, por la toxicidad de estas mujeres, la vida delirante y la infelicidad de estas mujeres, es cuando nosotros estamos terminando de verdad. No es un juego. No es por otra mujer. Lo que está diciendo acá es totalmente cierto. Que viene siendo algo similar como cualquier matrimonio. Sus problemas personales, digamos. No habrá sido como el choque de cultura. Mira, yo le echo la culpa a su religión. Ok, atención acá. Él dice, yo le echo la culpa a su religión. Él también tiene 50% de responsabilidad, porque él comenzó a salir con esta chica sin él ser mormón. Vamos a dejar que él comience a hablar sobre la religión, que ya yo he hecho varios episodios sobre eso, que es vital que tú aprendas a precalificar a la mujer con la que tú vas a tener una relación. Mira, o sea, ella es miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se conocen como los mormones. Bueno, cuando yo crecí, mis papás eran mormones. Yo desde niño no creía en eso. O sea, pero yo tenía como 8 años cuando me di cuenta que esa religión no podría ser cierta. Este... Pero como persona, la religión nunca es tu elección. ¿Es la elección de tus padres o la elección del país en el que vives? Ok, muchachos. Yo les he dicho esto. En Latinoamérica, nosotros recibimos una información heredada. La religión manda allá en Latinoamérica. Por eso allá no hay mentores, sino pastores y curas. Y el cura no tiene esposa, ni hijo, ni familia. Y el pastor no tiene negocios. Y el negocio de la iglesia no es un negocio real. Sigamos escuchando. Por ejemplo, aquí las personas cristianas dicen, es mi elección ser cristiano. Sí, pero hace 500 años impusieron a Cristo por fuerza. Tuvimos una inquisición donde torturaron a los que no aceptaban a Cristo. Entonces, es el área geográfica en la que naciste. Yo fui a Arabia Saudita y ahí todos son fieles seguidores de Alá. ¿Por qué? ¿Porque Alá tiene evidencias de que es cierto? No, porque es la área en la que naciste. Entonces, como una persona religiosa, el 99% es la elección fue de tus padres. Entonces, no me quedó otra opción. Vivo bajo el techo de ellos. Ellos me mantienen. Ellos me dan de comer. Tengo que honorar la religión que ellos tienen. Ok. Atención con esto, porque cuando hay un divorcio, las mujeres tienen superioridad psicológica hacia sus niños. Y en la mayoría de los países, el 85% de las custodias se le dan más a las mamás. Entonces, por eso es que las mamás les hacen terribles daños psicológicos a sus hijos y comienzan a hablar mal del papá. Y el niño depende de su mamá. Las necesidades de ese niño son satisfechas por su mamá. Por supuesto, no tiene la fuerza, la independencia, la lógica y la razón. Especialmente cuando son mujeres, porque lo estoy viviendo con mis hijas, que creen que yo soy el culpable de la separación. Que creen que yo soy el culpable de la posición de vida que ellas tienen. Pero es porque tienen superioridad las madres, lo cual es un delito. Se llama alienación parental. Es un abuso psicológico infantil. Si las leyes fueran justas, las cárceles de mujeres estarían llenas de este tipo de madres que hacen alienación parental. Que él más adelante lo relata. Y ahí voy a esa religión. Y la verdad es que la iglesia mormona está muy chévere. Los miembros. O sea, los miembros tenía muchos amigos ahí. Me trataban muy bien, me la pasaba a todo dar. Y a esa edad no me di cuenta de lo dañina que es la religión. O lo dañina que puede llegar a ser para algunas personas. No todas. Para algunas es un beneficio. Pero para algunas es muy dañino. ¿Cuándo se llega al fanatismo? No cuando se llega al fanatismo. Cuando tus circunstancias así te lo hacen. Entonces, yo crezco como hijo de los mormones. Yo pensé que estaba familiarizado con la religión. Me llevaban a la iglesia. Yo no ponía atención. Yo iba nada más a ver a mis amigos. Tenía muchos buenos amigos. A que me gusta esa chica. Me gusta esa. Me la pasaba a todo dar. Pero nunca le puse atención a la doctrina. Que es lo que en realidad te están enseñando. Fue hasta que me casé con ella. Que me di cuenta. Yo estoy acostumbrado a ser hijo de mormón. Amigo de mormón. Pero no cónyuge de un mormón. Y es ahí una diferencia crucial y básica. Que a mí se me fue el avión. Entonces, al principio fue culpa mía. Porque cuando yo me casé con ella, le hice la promesa de que voy a ir a su iglesia. Ella me dijo desde el principio. Ok. Aquí asume la responsabilidad de sus actos. Porque los hombres asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Los hombres tenemos responsabilidad personal. Algo que las mujeres no tienen. Él cedió algo. Se comprometió con algo que él no quería. Únicamente por tener acceso al sexo. Únicamente por apaciguar a su mujer. Y por no dejar de tener sexo. Por complacer a su mujer. Sigamos escuchando. Desde antes de empezar un noviazgo me dijo. Yo soy mormona. Y quiero casarme con alguien que es mormón. Y que me va a ayudar a crear una familia en la fe mormona. Atención con esto porque esto es muy importante. Ella siendo mormona no buscó a alguien de la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque las mujeres que van a las iglesias que son religiosas. Ellas no tienen atracción. No se excitan. No se mojan. Por los hombres que están en la iglesia. Porque la iglesia es una fábrica de hombres betas. Entonces ella se mojó por un hombre. Digámoslo así. Inconverso. Por un hombre que no era mormón. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos viendo? Y yo sí. Sin problema. Claro. Sin problema. Yo crecí en esa religión. Mi mamá era maestra. Mi papá era maestro. Todos estaban ahí. Pero yo no sabía lo diferente que es ser cónyuge de un mormón. De entrada. Lo primero. 10% de tu ingreso se va a esa iglesia. 10%. La iglesia mormona tiene la cantidad de dinero más grande que alguna vez se haya acumulado en la historia del mundo. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk no tienen una fortuna como la iglesia mormona. Está en los trillones. Porque Cristo la necesita. Claro. Entonces tú tienes que contribuir a ese fondo con 10% de tu salario. Entonces de ahí empezamos. Le dije. ¿Sabes qué, Katrina? Yo no le quiero pagar a tu iglesia. O sea, yo puedo apoyar a mis papás. Puedo apoyar a un niño en Chiapas. Claro. Puedo comprarme herramientas que necesito. Entonces, no quiero. Y ella me dijo. No, sí, sí. Chido, chido. No, no te preocupes. O sea, ella bien accesible. Bien amable. Bien abierta. Pero después empezamos a andar de novios. Salimos a una cita. No recuerdo si fue la segunda o la tercera cita. La invito a mi casa. A mi apartamento en Vancouver. Atención. Y de ahí pues tuvimos relaciones. Después de tener relaciones, ella se pone a llorar. Hacía llorar. Eso es vergüenza tóxica. Las personas que nacen en familias religiosas, dice el doctor Robert Glover, autor del libro Basta ya de ser un tipo lindo, él es psicólogo, que es tan profunda la culpa que colocan los familiares y en estas congregaciones sobre las personas, sobre su sexualidad, que se produce una vergüenza tóxica en el individuo. Y el individuo se va a un extremo. De hecho, el doctor Robert Glover dice que mientras más nice es el hombre, más oscuro es su lado perverso. Esta mujer lo que tenía era una vergüenza tóxica. Ahora ella se sentía pecadora y que se iba a morir en el infierno y que necesitaba el perdón de Cristo o de cualquiera que sea el Mesías de esta religión. O sea, imagínate lo que eso te hace a ti como hombre. Y se puso a llorar que porque dice que ya rompió la promesa que le hizo a Cristo. Entonces, imagínate algo tan positivo como que te enamoras de alguien y pasas una noche bonita y ahora ya se convierte en algo negativo. Totalmente hacia el otro extremo. Ese es un extremo de protección que lo que hace es que la persona desarrolla una vergüenza tóxica que destruye su identidad. Estas personas tienen comportamientos totalmente tóxicos que vamos a ver más adelante en lo que él cuenta que vivió en ese proceso de divorcio y de relación. Por esa culpabilidad que te imponen las religiones de que le debes algo a alguien, que desde antes de nacer alguien te otorgó perdón y ahora tienes esa deuda imaginaria e impagable con ese ser imaginario. No eres una persona perfecta. Tú puedes cometer errores, pero tú no eres un error. Tú tienes que aprender de los errores en la vida. Por supuesto que hay consecuencias de esos errores y hay mujeres que pierden un perfil para salir con ellas cuando ellas tienen hijos con hombres y después se separan. Porque los hombres no queremos criar hijos de otro hombre. Simple biología y está en la Biblia. Que tú naciste imperfecto y nunca vas a poder ser perfecto, al menos que esa persona dé su vida por ti. Y tú nunca estuviste de acuerdo. Bueno, después de eso se pone a llorar y me dice ahora tienes que casarte conmigo para hacerme una persona honesta. Y yo le dije claro, sin problema, sin problema. Ok. En este escenario, él no está haciendo una propuesta a ella para que ella decida si se casa con él o no. Ella, después de lo que hizo, le dice a él ahora te tienes que casar conmigo. Y repito, él cediendo, es mi opinión, para no dejar de perder el sexo porque estaba atraído a esta mujer, etcétera, etcétera. Ahora, él comenzó a ceder como Sansón y Dalila, como muchos hombres que comienzan alfas en una relación, pero poco a poco la mujer lo va vetarizando. También me hizo sentir culpable. Me dijo, es que tú me presionaste. O sea, yo desde mi punto de vista no la presioné. Simplemente. Ok. Allí es donde viene el tema del consentimiento. Se están dando cuenta, esto sucedió en Vancouver, eso es Canadá, eso es el mundo desarrollado, eso es Occidente. Realmente pasó. Claro. Pero ella dice que sí la presioné. De lo que sí me acuerdo perfectamente es que rompió en llanto en cuanto acabamos. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Proyectarse. Yo les hice un episodio que titulé Gaslighting. Es una forma de proyectar culpa en ti, de hacerte dudar de tu realidad. Eso es lo que hacen las mujeres. Por supuesto, tóxicas. Y eso yo me quedé así de que, ¿cómo puede algo tan positivo convertirse en algo tan negativo? ¿Cómo puedes tener tanta culpabilidad por algo que es imaginario? Bueno, después de eso nos casamos y tenemos que ir a un proceso de arrepentimiento en la que yo me tengo que sentar en una habitación con personas de su religión y darles una explicación sobre mi sexualidad. Imagínate cómo estas personas religiosas se sienten superior a otro ser humano, pecador, mortal, imperfecto, que vienen como un concilio a pedirte explicaciones a ti de que por qué tú tuviste relaciones sexuales con ellas cuando eso es algo biológico, natural. Si tú tienes atracción de una chica, tú te acercas a ella y quieres salir con ella. Punto. Imagínate en la posición que estaban estos dos personajes de mostrar su vida privada sexual a personas para que ellos decidieran si les otorgaban el perdón o no cuando ellos eran unos simples mortales igual que esta pareja. Esto es impresionante el tema de las religiones. ¿Cuántas relaciones has tenido? ¿Con quién las has tenido? ¿Tienes pensamientos eróticos? ¿Ves portografía? ¿Te masturbas? Tengo yo que darles una explicación plena de mi sexualidad a estas personas a las que no conozco porque representan una autoridad. Y son los niños también. Esas entrevistas empiezan a los 12 años. A niñas, niñas son interrogadas por hombres adultos de la tercera edad si se masturban. ¿Dónde están los padres de estas personas? ¿Dónde están los padres de estas adolescentes? Es el tema de las religiones. Mucho cuidado con las religiones, muchachos. Yo estuve en el cristianismo. Mucho cuidado. Sí, yo fallé. Sí, yo fui. Yo recibí esa información de forma heredada. Mucho cuidado. Imagínate que tienes una hija de 12 años y la van a meter a un cuarto con llave y un hombre adulto, viejo, le va a preguntar si se masturba a tu hija. Y esa es la póliza mormona para ver si eres digno de entrar al templo o digno de recibir el sacerdocio, que es lo que ellos ven como el poder de Dios dado al hombre en la tierra. Entonces, ahí fue mi primer error. Un error muy grande y lamento muchísimo haber cometido ese error. Yo nunca le dije cómo me sentí. Nunca le dije, Katrina, no creo en esto porque es pura fantasía. Ok. Esa es una característica del nice guy, que salta su personalidad porque su mujer no se moleste con él, porque él siempre quiere caerle bien a todas las personas y hace cosas que no van con el estilo de vida que él quiere. Me siento humillado que me estén interrogando sobre nuestra sexualidad. Me siento humillado que tú veas como algo negativo de que nos conocimos y tuvimos relaciones. O sea, me siento horrible. Por supuesto, eso es lo que hacen las relaciones. Instalar una vergüenza tóxica en las personas al punto de que si sucede algo en una relación, las personas van a justificar el comportamiento tóxico antisocial de la mujer. Porque recuerden que vivimos en una sociedad tuerta que solamente ve lo malo que hace el hombre y no lo malo que hace la mujer. Y cuando esta mujer que hizo cosas tóxicas, ya lo vamos a ver, hace algo, van a decirle a él, oh, es que tú seguro hiciste algo malo. O sea, vamos a justificar el comportamiento de la mujer porque tú supuestamente a su mismo, porque vivimos en un mundo ginocentrista, un mundo feminista, un mundo que pone a la mujer en el pedestal y la mujer es perfecta y tiene impunidad. Vamos a justificar su comportamiento por algo que probablemente no sabemos, pero que probablemente hiciste tú. Esto es impresionante, muchachos. Estamos viendo la Matrix. Ahí vamos, el proceso se tardó como un año, el proceso de perdón. A ella la pusieron en una habitación con llave donde la interrogaron tres hombres blancos de la tercera edad sobre la sexualidad que tuvo conmigo. Ella salía despedazada de esas visitas, interrogaciones. Y estas personas iban a determinar el castigo que le iban a dar. El castigo. O sea, imagínate una mujer. Las religiones se tratan de subyugación a la mujer. Ahí está el ejemplo. Tres viejos van a hacer un castigo. Entonces, el castigo que decidieron era apropiado para ella. Era algo que en inglés es disfellowshipped. Creo que le dicen excomunicado. Ok, te vas a ir a otra aldea. No vas a venir a esta iglesia. Es una forma de triangulación también usar a los feligreses que se han convertido en tus amigos. Mostrar algo de tu vida privada para decirte tú no eres digno como si ellos fuesen seres humanos perfectos. Esto es impresionante. Esta mujer lo que tenía era una vergüenza tóxica. Y esa vergüenza tóxica se arraiga tanto en hombres y mujeres que ellos no se creen dignos de satisfacer sus necesidades. Esto es algo impresionante que hacen las religiones que no se ponen de acuerdo, muchachos. En el que puedes ir a la iglesia pero no puedes tener amistades cercanas o no puedes tomar los sacramentos. Algo así. O sea, aún puedes asistir pero no eres parte de nosotros hasta que no te arrepientas. Y nos dieron a leer un libro. Un libro escrito por estadounidenses en los años en los que era ilegal ser negro en Estados Unidos. O sea, ¿por qué yo tengo que leer un libro de una persona que se siente superior a las personas que yo? O sea, en el libro de Mormón dice que aquí en América vivían los lamanitas y que no obedecían a Dios y que Dios los castigó con la piel morena. Que la piel morena es un castigo de Dios por su iniquidad. Interpretaciones e interpretaciones. Te pregunto, tú como hombre, ¿para qué te sirve esa información de las religiones? Para tú construir una vida, para tú desarrollar habilidades, hacer conexiones y disfrutar tus 80 años cagados en este planeta Tierra Si haces ejercicio, duermes bien, dejas el alcohol y te alimentas bien. No tienen sentido las religiones. Imagínate estar casado con alguien que cree genuinamente tu color de piel es una maldición de un Dios. Solo cautívalo. Y hay el error que te digo. Mi error muy grande siempre lo voy a lamentar. Nunca le dije. Si lo hubiese dicho a tiempo, a lo mejor pudimos haberlo resuelto. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como hombre red pill? Tú vas a salir con chicas. Tú vas a entrar en una relación con una chica que ella tenga principios, valores, estilo de vida que van con los tuyos. Tú no puedes ceder a tu estilo de vida por agradar a una mujer, por no dejar de tener sexo o por la esperanza tóxica de tener sexo. De eso se trata. Pero ¿qué pasa? Que el talón de Aquiles de todos los hombres es la sexualidad. Hasta que tú no controles la sexualidad, no vas a poder tener una relación estable y vas a andar de loca en loca y de tóxica en tóxica. Pero no le dije. Ay, me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé. Me están pidiendo 10% de mi salario. Yo no se los quiero dar. Ella viene súper estresada de esas interrogaciones y se les quita conmigo porque como una mujer te trauma que te estén interrogando sobre tu sexualidad. Bueno, el tiempo pasa y ella se quiere casar en el templo mormón. Los mormones creen que hay tres cielos, tres grados de gloria. Al más alto solo puedes llegar si te casas en el templo mormón. Y para casarte en el templo mormón, pues tienes que pagar el 10% de tu salario. Ve cómo está su marketing. Está bien estructurado. Ella está buscando la santidad. Ella está buscando algo perfecto que nunca va a tener porque todos somos imperfectos. Una cosa es que las religiones en el pasado le digan a la mujer y cuiden la sexualidad de la mujer y se le diga a la mujer. Si tú estás de hombre en hombre, tú vas a perder tu valor como mujer. Usa tu sexualidad para unirte a un hombre y formar una familia. Hoy en día la mayoría de los hombres no se quieren casar. Crece y crece la comunidad Midtown, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, también en Europa, también. Porque para qué nos vamos a casar a invitar al Estado a nuestra vida si podemos tener sexo con estas pobres mujeres occidentales que nos están dando sexo. Unas cobran, otras no. Unas cobran con el estilo de vida. No tiene sentido. Entonces no puede ser el extremo. Por supuesto, la virginidad sigue siendo importante para la seguridad de la paternidad y para la seguridad de la conexión de la mujer con su esposo. Y también para que ella tenga un buen perfil como mamá y como esposa. Porque cuando la mujer tiene mucho sexo con diferentes hombres, se hacen daños psicológicos. Y mi podcast está lleno de revisiones y análisis y conceptos de todo esto que les estoy diciendo, muchachos. Entonces, ya hasta me están dando ganas de entrevistar a uno de esos, ¿sí? Te lo traigo. Mira, padre, pero si alguien es de esa religión y quiere hablar. Ex miembro. Perdón. Ah, su experiencia. Bueno, bueno, perdón. Entonces, pues yo estoy muy insatisfecho con el matrimonio. No quiero su religión. Y nunca se lo dije. Porque me daba vergüenza de que yo le prometí, vamos a criar a los niños en esta religión. Me daba mucha vergüenza con ella. Sentía que le estaba fallando en todo. ¿Quién lideraba la relación desde el principio? La mujer. Cuando la mujer lidera la relación, la lidera hacia la destrucción. Para ella, lo más importante en su vida es su religión. Eso es lo más alto que hay. Entonces, estaba muy descontenta porque no nos habíamos casado en el templo. Entonces, no me ponía mucha presión, pero una o dos veces al año llegaba llorando a decirme que no nos habíamos casado en el templo. Esa mujer lo que tenía era vergüenza. Sáquense esa vergüenza de su vida, muchachos. Somos imperfectos. Pero eso no quiere decir que tú vas a salir con una mamá soltera, que tú le vas a arreglar la vida a una de esas mujeres o cualquier otra mujer que tenga perfil tóxico. Y lo mismo para las mujeres. Debería ser tu papá el que te escoja a ti y tu pareja. Pero hoy en día vivimos en la liberación femenina, en la tercera revolución sexual. Tienen la pastilla anticonceptiva, tienen los derechos de reproducción, tienen el derecho al aborto. Y las mujeres están en las calles, están liberadas, teniendo cualquier cantidad de sexo. Y cuando nosotros describimos el comportamiento que tienen la mayoría de las mujeres tóxicas occidentales, por supuesto van a traer culpa hacia nuestra vida. Que yo no podía llevarla a ese último grado de gloria. Entonces como esposo, imagínate, tú sales a trabajar, me levanto a las 5 de la mañana, voy a trabajar en la nieve, hago mi mejor esfuerzo trabajando. Yo tengo mis tendones cortados. A los 18 años me cortaron los dos tendones, todos los tendones en todos los dedos, en ambas manos. Es muy difícil para mí trabajar en la construcción. Y yo hago todo ese sacrificio para ella, para la familia. Y ella no está contenta porque no le estoy pagando a su religión, porque no soy un miembro digno de su religión y no la puedo llevar a este cielo. Ok, ella está trayendo culpa sobre él. Cuando ella tomó una decisión, salir con un hombre bad boy, inconverso. Los nice guys tienen sexo, pero en la relación fallan. Aquí quien está liderando la relación es ella. Y él dice, yo me estoy sacrificando para darle lo mejor a ella. Happy wife, happy life. Porque así fuimos educados. Rosas, chocolates, amor romántico, sacrificio. Tus necesidades no importan. Yo estoy aquí para decirte, no hagas eso. Conecta con tus necesidades. Hombres, sus necesidades importan. Y ustedes son responsables de satisfacer sus necesidades. Ella cree existe. Entonces eso te destruye como hombre. Te destruye muchísimo, te desmoraliza muchísimo. Porque, o sea, si tú vas a trabajar para tu familia y dices, cuando tenga una casita vamos a estar mejor. Si ahorro un poco de dinerito y juntamos un carrito, vamos a estar mejor. Yo no tenía esa línea de vamos a estar mejor porque esa línea no existe. Exacto, porque tú no vas a una relación a satisfacer a una mujer. Tú no vas a una relación a hacer feliz a una mujer. Y aquí viene la disciplina sexual. Tú tienes que aprender a escoger a una mujer que ya sea feliz. ¿Se están dando cuenta cómo se cumple la red pill aquí? ¿Se están dando cuenta cómo se cumple la verdadera naturaleza de las mujeres tóxicas? Es un requisito de su religión al cual nunca puedo llegar. Entonces me di cuenta que nunca puedo hacerla feliz. Bueno, después conforme pase el tiempo le digo, ¿Sabes qué, Catrina? No puedo continuar con tu religión. No quiero ir. No creo en esto. No creo que sea cierto. Ahí fue mi segundo error. Le fallé otra vez. Porque cuando nos casamos yo le hice la promesa. Voy a criar a los niños en tu religión. Vamos a ser una familia mormona. Fíjense cómo ella lo lleva a él a un estado de culpabilidad donde él no cumple, donde él no la hace feliz, donde él le falla. Como que si él fuese infalible, perfecto. Por supuesto que él tiene responsabilidad porque él dijo que sí a cosas que no quería decir sí. Y eso es una característica del nice guy. Por eso yo hice un episodio que titulé, La mayor habilidad que tú como hombre debes tener es aprender a decirle no a las mujeres. Las mujeres están en estado de delirio y malcriadez. Ahí le fallé otra vez. Le fallé la primera vez no pagando mi impuesto y no llevándola al templo. Le fallo la segunda vez diciéndole, ¿Sabes qué? No creo en esta doctrina. En ese tiempo, cuando estábamos recién casados, yo me di cuenta que no quiero estar en esa religión y me sentí como un esposo de segunda clase. Ella está casada conmigo solo por decepción, porque ya no le queda de otra. Porque los mormones no creen en el divorcio. Ellos creen que siempre tiene que haber una forma de arreglarse o confórmate. Entonces yo me sentí como un premio de consolación. En el que no importa qué tanto trabaje, qué tanto éxito tenga, ella nunca va a estar feliz. Y eso me llevó a desconectarme emocionalmente de ella. Yo ya no le confiaba en mis problemas. Y si una amiga me escribía, hola perdido, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Porque ya no siento esa conexión emocional a ella. Y ya no me sentí responsable de sus necesidades emocionales. Ahí fallé yo también. Ya no le pregunto, Katrina, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué te gustaría hacer en cinco años? Ese es el ginocentrismo, muchachos. La mayoría de los hombres estamos programados para satisfacer las necesidades de la mujer, hacerlas felices, con la esperanza tóxica de que ellas siempre estén felices. Por lo tanto, no vamos a perder el acceso al sexo. Los hombres somos esclavos del sexo. Y si tú como hombre no comienzas a dominar tu sexualidad, no comienzas a tener disciplina y a vivir con unos estándares y no asociarte con mujeres que simplemente por sexo, tú sabes que vas a entrar en una relación tóxica porque vas a comprometer tu estilo de vida, vas a perder. No lo hagas. Este hombre entró en una relación donde él sabía que no era parte de su vida ser mormón. Nunca le pregunté, ¿cuál es tu música favorita? Lo hacía de forma superficial. Llegaba a la casa, le cocinaba, ella no sabe cocinar. Le gusta mucho la comida mexicana. Yo les he dicho mucho, muchachos, me da mucha risa y al mismo tiempo siento compasión por este hombre porque él está entrando en una situación que ya yo viví. Él está diciendo que la muchacha no sabe cocinar. Yo les he dicho a ustedes, muchos creen que es exagerado, que muchas mujeres aquí no saben cocinar, no saben hacer un puto café, muchachos. Comida de la calle. No tienen habilidades para estar en una relación. Muchas mujeres en Occidente, en Estados Unidos, Canadá, Australia, en los países ricos de Europa, ricos porque la mujer tiene independencia, porque puede pagar sus facturas con su salario. En esos países, las mujeres no tienen capacidad para estar en una relación. Son unas impedidas. Yo se los he dicho, pero ustedes se escandalizan porque les digo la verdad de las mujeres. Mexicana, yo se la preparo. ¿Quieres ir al cine? Te llevo. ¿Quieres ir a comer a algún lugar? Te llevo. Eso sí, la felicidad superficial de día a día, pero una conexión, una conexión profunda en la que yo haga el esfuerzo de entenderla y complementarla, de entender cuáles son sus metas, sus pasiones y sus ambiciones, ya no lo hice. Porque yo sé que están basadas últimamente en una religión. Ya ni siquiera le pregunté, ¿cómo te fue hoy? ¿Quién es tu amiga? ¿En qué piensas? ¿Qué te hace sentir triste? Sí, pero se fue muriendo todo. La abandoné emocionalmente. Entonces ahí están los tres errores súper graves que yo cometí. Bueno muchachos, voy a dejar el episodio hasta acá porque es una entrevista muy larga. Les voy a dejar la entrevista en la descripción de este episodio. Hay una parte donde él dice que a él le da un infarto porque la chica comenzó a hacerle alienación parental. Él también dice que va a la corte. Este muchacho cree que en la corte va a recibir justicia, equidad, civismo, porque a él le gusta Canadá y es uno de los países más educados. Pero eso no es así. Este hombre va a vivir la realidad de lo que es ser hombre en Occidente, casado. Y cuando vaya a la corte lo van a tratar como lo que es un hombre. Vivimos en un mundo anti-hombre. No va a ganar nada. Yo espero que suceda. Pero todos sabemos que no es así. Que las cortes están diseñadas para romper la vida del hombre y para romper la familia porque ese es el plan de las élites. Destruir la familia para destruir la sociedad y así controlarnos. Controlar la tasa de natalidad. Muchachos déjenme saber qué les parece este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.